Tochumascao Nena, la luna es una que nos ha visto Buscándote, la trupe está dándole Escupe energía, loca la vida mía Siete notas, siete colores, ya te digo Empezaste a mamar mi ombligo y luego así, así sigue Miel, tu piel en el fuego Ves y díselo a tus amigos bobos Que se acabaron los lobos, que ya llegaron los verdaderos Sabes, frescos como polos, ole, muy fumados Somos los suavecitos, sin vergüenza, sin tapujos Terrones de azúcar, conocernos es amarnos, nena Dame veneno, ay, carajo Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices, oh, oh Cuando cojo el micrófono, con un manojo de rimas de mi saco lleno Suelto el humo y doy de pleno, nena Perdóname, soy bueno, con la taja Me dejé la caja de bombones en algún sitio, ay yo no sé, no Pero los cojones sí que me los traje ¿Por qué no te los comes, bonita? Ajá, truenos, amigo En el fuego 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 Cabrones Pa' chucho de amor, Barcelona represento Conecta los chuchos, ahí, ahí Vámonos, cuando los compadres estamos Fundiendo la piedra, jodiendo la birra en la calle Vaya, dale cabrón, traya, ya Y comienzo el meneo de mi lengua puerca Hip hop y no paren nunca Ah, ah, nena Mientras el teléfono suena No hay nada como el muchacho y sus secuaces Magnéticos y originales pa' las pellas El negrata del estilo extraplanetario en los platos Ibedivoso en los aparatos De ritmos atiborrados Auténticos, estáticos Malos, chicos Y mi gente con el cohete Cuidaros esas dos, tíos No, mami, no, ya no me meto en más, tíos Te lo crees tú Todos los días subidos Locos como críos Con mis vómitos profesionales Mucho, muchachos Es mi nombre Siete notas, siete colores Es el juego No es Lego Son los billetes Los talegos En el fuego 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 Que te quema Cabrones Ahí, ahí Mucho, muchachos Y si no tienes fuego Vale No fumas Vale Magnífico Podría ser pirómano Incendiario Por ahí A mí me la suba Chumascao Chumascao Si haríamos más humo Que un puro PŁ A mí me la suba Que un puro A mí me la suba